Hola, muy muy buenas y bienvenidos a una nueva review. En este caso os traigo la baraja Contrabant de Theory 11. Esta baraja está diseñada, la Contrabant, está diseñada por Joe White y fue diseñada en Inglaterra. Es una baraja inspirada en las sociedades secretas, en teorías conspiratorias y por eso tiene un aire como de misterio, de mucho misterio esta baraja. Esta baraja, todas las cartas están hechas desde cero, partieron desde cero y duraron un año diseñando esta gran baraja. La caja he de decir que es extraordinaria, la caja es toda con relieve, con mil y uno, parece como gótica, de tantos mil y un detalles, detalles, escrituras, logos, medallas, el nombre también es muy bonito. Así que la vamos ya a ver. Como podéis ver, aquí pone Contrabant, High Quality Playing Cards, no se ve muy bien. Aquí también United States Playing Card Company, aquí Designed in United Kingdom, London, se están hechas en Inglaterra. Aquí Made in United States of America y todos son detallitos como aquí una luna. A mí me recuerda como si fueran símbolos masones, pero bueno, no dice en ningún sitio que sean símbolos masones. Pero bueno, hay mogollón, mogollón, mogollón de detalles en toda la baraja. Esto será lo que será el dorso de todas las cartas. También hay mil detalles, mil detalles, pero lo analizaremos cuando veamos todo el dorso. Pues bueno, por un lado pone Contrabant Playing Cards, Designed in UK, Produced by The Eleven. Y aquí una frase filosófica en latín que pone Outbeam, Inveniam, Outfasiam. Que más o menos podría decir que o encuentras el camino o lo haces. O sea, encontrar el camino o hacerlo. Y esto de veo, lo estudio, es también como decir, si lo veo, lo estudio. No sé, son frases así un poco raras. Y en el otro lado pone exactamente lo mismo y es exactamente igual. Por detrás, pues Produced and Distributed by Zero Eleven, Las Vegas. Todo hasta el código de barras está con tinta dorada como toda la caja y en relieve. Por arriba, pues no sé si se ve bien, pone con dos espadas, pone Carpe Omnia, que es aprovechalo todo. Aprovechalo todo, es la filosofía del vivir, del Carpe Diem, etc. Del vivir y aprovechar lo que vives. Aquí en la lengüeta, se me desenfoca, vale. En la lengüeta hay como una calavera y también es que todo, todo está muy, muy cuidado los detalles. Y vamos a sacar las cartas. Por dentro, con estrellas, con números, también está todo al interior de la caja dibujada. Una caja preciosa, de las mejores cajas que he visto en una baraja. Y vamos a ver ya qué cartas trae. Una publicidad contra Van Plain Card, etc., 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 011, 011.com. Y con el mismo fondo que hay en la caja, dentro de la caja. ¿Qué más trae? ¿Qué más trae? Trae una de doble dorso. Y aquí veremos detenidamente lo que es el dorso. Como podéis ver, es un dorso muy, 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 muy recargado. Pone contrabando, hay contrabando. Aquí, cerca, trova, busca, encuentra. Por aquí pone Carpe Diem, Carpe Noctem, aprovecha el día, aprovecha la noche. Aquí otra vez, cerca, trova. Dos mundos con espadas, flechas. Bueno, bueno, es un dorso muy, muy, muy recargado. Y la verdad es que es bastante bonito. Este dorso es en negro, con fondo blanco. Es muy, el margen es estrecho. Como a mí me gusta, que las cartas tienen un margen estrecho. Y la verdad es que es muy, muy, muy bonito. Y vamos a ver qué traen los Jokers. Pues bueno, los Jokers son como la rosa de los vientos, esas brújulas, parecen. Y en los puntos cardinales de la brújula hay los tips. O sea, diamantes, corazones, picas y tréboles. Y bueno, pone contrabando y hincarse aquí abajo. Bueno, no están mal los Jokers, no están mal. Y ya vamos por las cartas. Todos los ases aquí son diferentes. Aquí tenemos el as de picas. Que tiene la leyenda de Audaces, Fortuna y Ubati. Que es la fortuna, sonríe a los audaces, a los bravos, a los valientes. Y bueno, sale también como una noche. Es que me recuerda un poco tipo masón. Es como si fuera también aquí. Aquí hay como un sello como si fuera de una carta. Ponerlo de United States of America. Es un muy, muy, muy interesante este as. Y la verdad es que es bastante bonito. Vamos a ver todas las cartas. Vemos que tanto las picas como los números, las fuentes son diferentes. Están las fuentes, es como si las hubieran escrito a boli y hubieran quedado imperfectas. En las picas, en el centro de las picas es un poco más claro. Es un poco más claro. No es un negro uniforme. Y vamos ya a pasarlas todas. Y nos detenemos ya en las figuras. Pues las figuras son figuras bastante esquemáticas. Están hechas, intentan imitar las estándar, pero están hechas bastante diferentes. Esto lo con grises. Aquí en la reina sí que hay un colorcillo así como marronoso. Y el rey aquí con una ancla y tal que está bien. Aquí está el as de diamantes. También es muy bonito. Parece como una especie de sello, de escudo. No sé, algo... Es bastante, bastante bonito este as de diamantes. Sigue con la tifografía así rara. Y en medio del diamante es como si estuviera desgastado el rojo. Podemos volver todos los diamantes. Y las figuras de diamantes ya no son totalmente en blanco y negro. Aquí ya hay coloridos de como una especie de rojo clarito tirando a rosa. Y también, y aquí rosa y marrón. Y bueno, son como más esquemáticas. Están bastante chulas, muy chulas. Por no decir... No, no, muy chulas. Están las figuras. Aquí las figuras de tréboles. El trébol también por el medio es un poco más claro. No es un negro uniforme. Y van aquí con todos los tréboles. Y aquí está el as de trébol. Tiene muchísimo curro, la verdad. Tiene muchísimo curro. Están muy, muy, muy bien hechos. Y ya los corazones... Perdón. Pues parecido a las figuras de los diamantes. Por arriba es un poco más claro el rojo. Y ya vamos a seguir hasta el as de corazones. Que también es... Que también es chulillo, chulillo, chulillo. Bueno, espero que os haya gustado este diseño. A mí me ha encantado. Entonces, que de material hay de diseño. Le pondremos... Yo le pondré un 8,5. Me ha gustado mucho este diseño. Está muy, 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 muy currado. Y vamos a materiales acabados. El corte no lo tiene muy bueno. Es lo típico que digo siempre de la 011. Material, papel reciclado de bosques deforestados, etcétera, etcétera. Pero es un papel casino. Sé que es un papel más gordito y más bueno. Pero es un air cushion que resbala lo suficiente. Pero no tanto como el air cushion. Entonces funciona bien para handling y calester. Entonces, de materiales he acabado, pues le voy a dar un 8. Y vamos ya al handling. La he estado probando y tiene un handling muy, muy, muy bueno. Aquí podemos ver un arrastre. Tiene un handling, la verdad, resbala lo suficiente para que vaya muy bien. Para que vaya muy, muy bien. Los spreads o arrastres van genial. Los abanicos también son muy, 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 muy bonitos. Se hacen bastante fácil y van bastante bien para hacer abanicos. Vamos a hacer el faro, 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 faro. Vale. Va muy bien para hacer el faro. Y para hacer el abanico de doble dorso, pues también va muy bien. O sea, una baraja que para hacer magia irá muy, muy bien. Para jugar también irá muy, muy bien. Y para card street también irá bastante bien. Para hacer paquetes va muy bien. Y para hacer cortes a una mano, pues también va muy bien. Una muy, muy buena baraja de handling. Le pondré un 9. Un 9 muy, muy bien merecido. Y la nota final la veréis por aquí y por aquí. Una grandísima baraja. Me ha encantado esta baraja. Vale sobre los 9 euros. Es una baraja de Zero Eleven fácil de conseguir en cualquier tienda online. Y me ha gustado muchísimo. Y bueno, ya solo me queda despedirme. Me encanta haberos presentado esta baraja, la contraband. Y quería saludar a Iván Erbas que me lo pidió en un comentario. Pues bueno, nada más por hoy. Nos vemos ya en el próximo vídeo. Chao.